Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Anterior, estamos hablando de cómo la revelación del Salvador y el plan de salvación se da a través de las Sagradas Escrituras. Y bueno, una pequeña, ¿cómo puedo decir? Un pequeño resumen, un pequeño recuento de lo que habíamos hablado el miércoles pasado, por ejemplo, desde el Génesis. El Pentateuco, los primeros libros de la revelación de la Biblia, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Habíamos hablado en Génesis 3.15, donde viene la promesa o la profecía de la victoria sobre Satanás, sobre la serpiente. Era una victoria divina, porque le decía de la semilla de la mujer, del óvulo de la mujer, Dios se habría de encarnar. Y se ve todo el proceso ahí de lo que iba a suceder cuando se sacrifica a aquel animal, no especifica, porque dice solamente cubrió la desnudez, o sea, el pecado de Adán y de Eva, con la piel de un animal. Y bueno, después podemos ver ya cómo la revelación avanza sobre el primer profeta, diríamos, como la Biblia misma también establece a Abel, que ya sacrifica a una oveja. Y a continuación, en el libro de Éxodo 12.3, podemos ver ya que es un cordero que tiene características, sin defecto, repito, sin defecto. Estamos viendo que el sacrificio tenía que ser sin pecado, deidad. Seguimos viendo la deidad interviniendo en favor de nosotros los que habíamos caído desde el Génesis. Después podemos ver ahí en Levítico capítulo 8, el mediador o el sacerdocio, que tenía que ser también un sacerdocio perfecto. Vemos cómo Dios establece diciendo, cayeron, pero yo intervengo, los rescato. ¿Cómo lo haré? Sacrificando. ¿Cómo se presentará el sacrificio? Por medio de mi magno misma. Dios es el sacrificio, Dios es el mediador. Número habla de cómo se van haciendo los detalles, ¿verdad? De cómo iba a ser este proceso de este sacrificio para que cuando se suceda, genuinamente nosotros lo podamos identificar. En el capítulo 21 del libro de Números podemos ver la figura de la serpiente de bronce que por orden de Dios Moisés manda a ser para que después Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Él mismo diga, la revelación se está consumando en este tiempo, diciendo, el Hijo del Hombre va a ser levantado, como fue levantada la serpiente de bronce, en el desierto. Continúa ahí en Deuteronomio diciendo en relación a cómo se habría dado o cómo se habría de dar esta libertad a través de la figura de un líder en este tiempo, una tipología de Cristo representado a través de Moisés. Un siervo que aparece como fiel delante de Dios para que por medio de su fidelidad todo el pueblo de Dios pueda ser libertado de la esclavitud en Egipto, figura de la esclavitud que ejerce el pecado sobre los incrédulos. De alguna manera el sistema del mundo en el cual nos encontramos es un gran Egipto y solamente escapamos de esta esclavitud, esclavitud que la Biblia misma dice y utilizo la palabra para identificarme e identificarnos con ella, esclavitud de la cual dice todos hemos participado, todos, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente todos, porque todos hemos pecado y el que practica el pecado se hace esclavo de aquel a quien se somete. Se hace esclavo de aquel a quien obedece y cuando vemos un patrón de conducta estamos viendo un sometimiento para bien o para mal, la revelación es para tu bien, para apartarte del mal. Y la revelación se comenzó a dar progresivamente, justamente la carta que escribe, no se sabe, algunos dicen que es Pablo porque de alguna manera se le asemeja mucho a la forma de escribir del apóstol Pablo, me refiero a la carta a los hebreos. Y digo justamente la carta a los hebreos, ¿por qué? Porque está dirigida al pueblo judío, al pueblo hebreo y hace mucha, mucha significancia de la revelación cumplida de Jesús a través de todos los rituales, digo la ley y todo eso que era una revelación progresiva hasta que se consume el sacrificio del cordero sin mancha de Dios. ¿Pueden ir por favor a los hebreos capítulos 3? Van ahí, estamos ahora desarrollando El Salvador revelado, parte 2. Fíjense como titula Reina Valera. ¿Saben qué? Quiero leer un poquito, me agradó y me viene a la mente, voy a abrir acá en mi teléfono, esta es la ventaja que tenemos hoy en día con estos dispositivos. Quiero abrir en una versión que es la nueva traducción viviente, pero ustedes igual pueden seguir con sus ojos ahí en su versión Reina Valera que es también la que tengo acá en el púlpito. También titula de la misma manera como la titula la Reina Valera en el capítulo 3 de la carta a los hebreos, dice Jesús es superior a Moisés. Fíjense y repito y hago un poquito de énfasis en este contexto, ¿por qué? Porque Pablo cuando comenzaba a respirar odio hacia la iglesia del Señor, él decía estas palabras, él perseguía a aquellos que están enseñando a apostatar de Moisés, pero no era que estaban enseñando a apostatar de Moisés. Y cuando dicen apostatar de Moisés, pareciera como que estaban haciendo que se vuelvan rebeldes a la ley, pero no era que no estaban enseñando a los cristianos a ser rebeldes a la ley. Todos los lineamientos de la ley siguen para siempre y eternamente, porque cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Y vuelvo a decir, su palabra, toda la revelación no pasará, sino que la ley misma se hacía carne. Y me adelanto un poquito a lo que voy a hablar más adelante. El logos, la palabra misma, el carácter de Dios venía a hacerse hombre. Y eso en estos primeros versículos del capítulo 3 lo dice de una manera muy elocuente. Y me gusta como la terminología de la nueva traducción viviente, esta traducción, para la redundancia, de la Biblia, lo narra. Algunas veces, y también si vas a regalar una Biblia, yo recomiendo que se regalen versiones como esta. O la NBI también puede ser. No es el punto, pero de por ahí sí. Yo, por ejemplo, le conocí al Señor en la versión latinoamericana, que recomienda la Iglesia Católica, porque cuando yo le conozco al Señor estaba dentro de esa organización religiosa. Evidentemente no me quedé como sacerdote porque no se podían casar. Pero bueno, digo nomás eso. Eso es un poquito de broma. Nadie tome ofensa, por favor, y menos lo que están viendo en casa. No me quedé en una religión, ¿saben por qué? Porque hay una revelación bíblica que viene en tu corazón. Y así como la revelación fue progresando, ella te tiene que hacer progresar. Te repito, así como la revelación fue progresando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ella te tiene que hacer progresar en tu dependencia, no de los rituales ni de las organizaciones, sino genuinamente en tu dependencia hacia el único Dios. Y Él es el que juzga lo que estamos haciendo. Y Él es el que confirma si somos sus hijos y nos guía. Dice el Romano capítulo 8. En ese pasaje, por la fe me muevo para hablarte lo que te voy a hablar en el nombre de Jesús, según la versión, nueva traducción, capítulo 3 de la Carta a los Hebreos, versículo 1. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, aleluya, consideren determinadamente a este Jesús. Atiendan bien la revelación. Atiendan bien la revelación. A quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Una persona espiritual, una persona histórica. Continúo. Pues Él, versículo 2, fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se encomendó, o cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Figura en ese entonces Israel. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Está comenzando a describir la preeminencia de Jesús. Y vamos a ver cómo esta preeminencia se comienza a desarrollar. En estos versículos, llevando literalmente la figura de Jesús, no solamente a ser un profeta, a un libertador, o alguno de los atributos que podemos ver en medio de su peregrinaje de salvación, sino como Dios mismo. Sino como Dios mismo. En ese tenor está diciendo que es superior a Moisés. A quien se le entrega la ley. Y por medio de él, Israel, encargado de administrar lo que es el Antiguo Testamento, para que cuando se manifieste el Cordero de Dios, el plan establecido de antemano por Dios, sea revelado en carne, lo podamos identificar. Es glorioso. Es glorioso lo que aconteció. Fíjense. Este dice merece más elogio. Perdón, me adelanté un poquitito. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como, así como él, que constituyó una casa, merece más elogio que la casa misma. Está queriendo decir en otras palabras, la gente puede elogiar la casa, pero ¿quién tiene que recibir más elogio? El que la construyó. Evidentemente, su hacedor. ¡Qué linda casa! ¡Guau! ¿Quién es su constructor? Continúo. Versículo 4. Pues, cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo, es el único y verdadero Dios. El que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración. Decí conmigo, ilustración. Una figura. También como la serpiente de bronce. Ilustración. Figura. ¿De quién? De las verdades que Dios daría a conocer. Revelación progresiva. Daría a conocer tiempo después. En Cristo. Versículo 6. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo, preeminencia, deidad. Está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos el lugar que habita Dios. Somos la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados, siguiendo con el título en la revelación del Salvador, y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. La revelación venía sobre las personas escogidas. desde el Génesis. Venía la revelación. Estas se sucedían como una experiencia. Y esa experiencia fue escrita. Y así fue desarrollándose todos los lineamientos que eran necesarios en relación al día de la manifestación del Salvador para que Él pueda ser identificado sin espacio a confusión. Pero habrá un paréntesis. Dependiendo otra vez de su intervención. Sí, se le puede interpretar intelectualmente. Se puede ver el lineamiento racional. Se puede ver la coherencia sorprendente. Hasta pudiéramos decir sobrenatural. Desde el Génesis al Apocalipsis. Pero otra vez necesitamos intervención del cielo. porque Nicodemo capítulo 3 es el ejemplo que damos por excelencia. Era un principal entre el pueblo judío. ¿Qué quiere decir? Era un encargado de enseñar todo esto que hoy estoy hablando acá. Yo a Nicodemo ni siquiera, no sé hermano, no sé, ni el cordón de su zapato. En relación a la preparación. Ellos desde niños eran consagrados para aprender y repetir toda la Torah de memoria. Tenía la letra, pero le faltaba la intervención del cielo. Porque lo que nace de la carne en Nicodemo carne es cuando Jesús le decía que hay un evento que es soberanía de Dios. El nacer de nuevo. Tenía la letra, pero no tenía la interpretación de la revelación. ¿Acaso alguien entrará de vuelta en el vientre de su madre y volverá a nacer? Nicodemo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer del agua la revelación y del Espíritu, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta en favor de los escogidos a través de la revelación bíblica. ¿Por qué piensan que este libro es tan perseguido? ¿Por qué piensan que este libro es tan atacado? ¿Por qué es donde la gente de Dios encuentra esperanza, encuentra consuelo, encuentra revelación, la gente sin Dios habla mentiras, habla falsas enseñanzas, dice que hay contradicciones? ¿Por qué de un mismo libro se puede tener dos posturas tan abismalmente opuestas? porque aunque si somos sinceros podamos encontrar coherencia aunque esa es una realidad sobre las sagradas escrituras, ella es voluntad de Dios y se revela nuestras vidas cuando Dios quiere. ¿Nos humilla? Sí, nos humilla. pero lo que la Biblia dice y el corazón de los escogidos se somete cuando entiende que en verdad la Biblia es Dios hablando tan vigente como antes. Viene la revelación de la persona histórica. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 16. Lo voy a parafrasear un poquitito, me gusta así enseñarlo pero lo pueden leer por favor en sus casas los que están o seguir con la vista para que vean que no estoy diciendo cualquier disparate. Viene la revelación que es manifestada en la confesión del apóstol Pedro. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Voy a abrir igual mi Biblia aquí. Mateo capítulo 16. ¿Están ahí conmigo hermanos? Fijémonos lo que va a pasar acá. Vamos a mirar dos aristas de la revelación. La persona histórica y la persona espiritual siempre haciendo énfasis desde el Génesis al centro de la revelación. Cristo el Hijo de Dios. Capítulo 16 me ubico aquí. Versículo les digo versículo 13 ahí el Señor le pregunta a sus discípulos la gente quien dice que es el Hijo del Hombre. Ven ahí él utiliza directamente él utiliza ¿qué cosa? Un título revelado ¿a quién? A Daniel. Un título mesiánico. Él está dando entendimiento en cada paso en cada ejemplo en cada palabra que salía de su boca. ¿Qué dice la gente? Él ya estaba dando la respuesta que es el Hijo del Hombre. bueno y comienzan ustedes a ver que hay distintas formas de respuestas o distintas formas de interpretaciones en base a la misma persona la única Jesús. Dice ¿qué dice la gente de mí? ¿qué opina el pueblo las demás personas en relación a mí? Lo decía Jesús y bueno y ustedes pueden ver ahí las distintas opiniones que habían bueno algunos me ubico otra vez dicen que era Juan el Bautista que Elías que Jeremías que algún otro profeta pero ahí viene la pregunta y ahí vos tenés que sentirte identificado con este momento identificado con este episodio vos 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 que estás allá detrás de tu dispositivo oyendo este mensaje vos ¿qué decís de Jesús? Fíjense lo que acá sucede que sucede un evento tan trascendental que ha marcado la historia de la humanidad para vida eterna pero si miramos con meros ojos naturales también en la soberanía de Dios sometiéndonos y humillándonos también para problemas y van a entender por qué les digo y cuando estoy diciendo problema no es que se te pinchó la rueda del auto que perdiste un trabajo estoy diciendo muerte de miles de miles de miles de personas en este evento que a continuación vamos a ver de personas que agarraron una revelación que vino para los salvos y se vistieron de ellas sin tenerla en su corazón y generaron matanzas de pueblos enteros les leo Pedro responde en el versículo 16 tú eres el Cristo el ungido el Mesías el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre ven hay información acá saben saben lo que pasa acá con Pedro 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 no apareció ayer al lado de Jesús Pedro venía caminando con el maestro si ustedes ojean un poquitito acá acá hagámoslo por ejercicio nada más fíjense viene la mujer cananea que recibe un milagro viene la sanación de enfermos en Penezaret vienen enseñanzas viene caminar de Jesús sobre el mar y que Pedro mismo también lo hizo alimentación de cinco mil en base a poquita comida viene también la enseñanza y así podemos ver viene salvación o sea gente sanada de toda forma de dolencia de enfermedad de gente con manos secas viene Pedro sabía quién era el que estaba ahí vuelvo a decir había una historia ellos cuando se encuentran no será este el mesías que estamos esperando hablaban entre entre los primeros discípulos la pesca milagrosa y tantas cosas que pudiésemos decir convertir el agua en vino cuando Jesús comenzaba ya su ministerio y su predicación por eso que decís vos de Jesús si es que estás caminando con él si es que en verdad te estás encontrando con él a través de las sagradas escrituras que decís vos de Jesús y él tuvo experiencia con el Señor y vino la visitación del Padre porque Dios mismo le decía bienaventurado ahora Simón porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades las obras de la postestades de la oscuridad de Satanás mismo no prevalecerán contra esta revelación de que Jesús es el hijo del Dios viviente y por qué digo que se derramó sangre saben por qué porque aparentemente acá viene una delegación de autoridad sobre la iglesia no exclusivamente sobre la persona de Pedro entre paréntesis lo digo así en un momento dado ustedes saben Pedro tenía la autoridad obviamente por gracia por fe porque él negó curó ya habíamos hablado de esos miércoles anterior curó diciendo no lo conozco se fue a llorar amargamente pero el Señor lo restituye en un momento dado cuando hay un evento muy significativo en medio de la iglesia la gente estaba vendiendo sus bienes para traerlo para que sean administrados por los apóstoles porque estaban esperando la venida ya del Señor y alguien te pide que traiga todos tus bienes en el momento no le hagas caso posiblemente lo más probable es que es un estafador pero estaba sucediendo en ese entonces algo que estaba ejecutando el Espíritu Santo y vinieron Ananías y Zafira aparentando que habían traído todo el precio de lo que vendieron repito aparentando Jesús una vez maldijo una higuera porque desde lejos parecía que tenía fruto y cuando llegó oh maldita eres Pedro se movía en la revelación y dijo ¿por qué conveniste esto en tu corazón? ¿por qué dejaste que Satanás meta esto en tu corazón para atentar a Dios? cae muerto Ananías cae muerta después también Zafira gran temor vino en medio del pueblo y Pedro tal vez no puede hacer dogma de esto pero tal vez él pensaba que él tenía la llave de poder decir quien vive quien muere pero él no es Dios pero era Pedro que me quiero decir era impulsivo señor eres tú manda que yo vaya se bajó de la embarcación y también caminó sobre el agua por supuesto que en un momento dado él tiene su humanidad que le juegan contra y se comienza a hundir pero en un momento dado había otro Simón su tocayo que era un mago y cuando veía que los apóstoles oraban y ponían la mano y venía la unción del Espíritu Santo sobre estas personas aquel hombre dijo que quería comprar esa unción y Pedro le responde perezcas tú y tu dinero y seguramente Pedro habrá pensado que que habrá pensado que como Ananía y Zafira iba a caer en ese momento pero Pedro no es Dios y ahí digo y hablo lo que sucedió con la religión tradicional específicamente acá en América Latina porque esa era la que estaba predominando en Europa cuando colonizan esta parte del planeta ¿verdad? y someten a los pueblos que eran originarios de este lugar y hoy nosotros no somos ni europeos ni autóctonos como un mestizaje nuevo pero que tenemos esa escuela doctrinal donde el papado era Dios mismo hablando alegando una infalibilidad cosa que la Biblia no reveló jamás que el hombre iba a tener cuando habla de la llave está diciendo el Evangelio el Evangelio es la llave y esa llave es apertura para salvación o condenación eterna tengo que continuar para llegar a ese punto pero ya lo hablé y se queda ahí como una pelota picando para que en un momento dado paz tengas que meter el gol de tu decisión apertura para salvación o condenación eterna continuo la revelación de la persona histórica se da a través de la genealogía de un rey desde Abraham hasta Cristo y después viene la revelación de la persona espiritual siempre aquí en el Evangelio según San Mateo ojeamos un poquitito nos vamos hasta el capítulo 17 titula la versión Reina Valera la transfiguración lo hago sencillo de esta manera en un momento dado es como que la carne de nuestro Señor sin pecado pero humanidad 100% no es que él era mitad hombre y mitad Dios no en él habitó corporalmente 100% hombre toda la plenitud de la edad es un misterio revelado cuesta claro que cuesta a que me refiero decir que cuesta no a Dios a nosotros poder entenderlo en su magnitud pero la magnitud del evento revelado también describe de una manera que no lo vamos a poder dimensionar nuestro valor porque Dios encarnaba para derramar su sangre es decir su vida entregar su encarnación en rescate por nosotros es muy glorioso y por un momento dado esa humanidad se corre como cuando se corre una cortina así y va a comenzar así vieron así los teatros y se corre por un momento dado la cortina para que entre en el escenario la persona que va a comenzar a desarrollar la exposición de lo que se quiere demostrar y al correrse la cortina de la humanidad del Señor aparecen Elías y Moisés figura de la ley y los profetas para confirmar delante de los ojos de aquellos que estaban contemplando Pedro, Juan y Jacobo el Señor le da una orden que no se tenga que hablar de esto hasta que Él resucite repito hasta que Él resucite lean todo el contexto porque lo vieron en su gloria se manifestó literalmente quien era el Señor Pedro primero comenzó a tener una experiencia tenés que leer la Biblia con la persona histórica saben como a mí me impactó yo comencé a leer así no sé de dónde me enchufaron así un libro que decía el hombre más o menos así era el título yo estaba privado de mi libertad el hombre más grande de todos los tiempos no estaba separado por ninguno de los cuatro evangelios después he visto que era algo que estaba cronológicamente ordenado no estaba separado ni en capítulos ni en versículos solamente hablaba de Jesús como narrando en una novela y realmente fue tan impresionante para mí que me llevó a la Biblia pero esto fue así dije y me fui a la Biblia primero me encontré con la persona histórica pero te tenés que encontrar con la persona espiritual así como le sucedió a los primeros discípulos una revelación de una genealogía digo bien de un hombre espiritual fíjense ahí en el evangelio de Lucas desde Jesús hasta Adán porque el evangelista hace esa genealogía distinta a la de Mateo porque en el Edén Adán había perdido la comunión con Dios y el segundo Adán fundamental título ¿saben por qué? porque el primer Adán era sin pecado él pecó sin la concupiscencia con la cual nosotros pecamos eso no nos exime de responsabilidad pero si tenemos tendencias pecaminosas el segundo Adán Jesús era también sin pecado para que sea cordero sin mancha y 100% hombre como el primero para que sea rescate legal porque por un hombre entraba al pecado y por otro por el segundo Adán iba Dios a introducir la salvación la cual hoy nos congrega y nos hace cantar vino literalmente a recuperar lo que se había perdido en el Edén fíjense por favor ahí en el 17 versículo 9 le leo no digas a nadie la visión le estaba ordenando a Pedro Juan y a Jacob hasta que el hijo del hombre resucite de los muertos fíjense un poquitito ellos querían entender aún más hermanos le vieron en la gloria o le vieron le vieron a Moisés al día ellos querían entender más y ellos preguntaban así ustedes pueden ver ahí en el versículo 11 a la verdad perdón le leo del 16 entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿por qué pues dicen las escrituras revelación progresiva que se estaba consumando que es necesario que Elías venga primeramente Jesús le responde porque Jesús es la revelación te repito Jesús es la respuesta la persona de Jesús en medio de tu lectura es la respuesta a todas las preguntas que tienes en tu corazón en relación a tu existencia y Jesús le comienza a decir Elías viene primero y restaura todas las cosas más os digo que Elías ya vino ¿a quién se refiere? ahí en versículo 13 lo dice ¿a quién se refiere? ya había venido Elías la revelación estaba avanzando las profecías Elías que se aparece en la transfiguración se estaba cumpliendo y se iba a cumplir también Moisés el Cordero Pascual sin mancha que Juan el Bautista había dicho que quita el pecado del mundo y continúa esta revelación tan gloriosa tan gloriosa que ahí en el versículo 16 en relación a la muerte porque aquí habla de su muerte el Señor a sus discípulos ahí en el versículo 16 otra vez de Mateo Jesús dice en el versículo 21 después que le dijese a Pedro que sobre esa revelación Pedro significa piedra pequeña pero sobre la revelación sobre esta roca piedra angular que los arquitectos el apóstol Pedro mismo decía los arquitectos han desechado y que él como piedra viva nosotros como piedra viva venimos a hacer ¿qué cosa? ¿qué decía la carta a los hebreos? el lugar de la morada de Dios el templo literalmente de la presencia de Dios por eso que Dios viniendo a nuestras vidas no solamente con conocimiento de la persona histórica sino también con conocimiento de la persona espiritual lo transforma todo y hace que persona que antes estaba atrapada en el vicio se libere de esa esclavitud atrapada en la mentira en la lujuria en la mezquindad o en toda forma de mentira de pecado se libere de eso no que ya no esté tentado más porque siempre vamos a estar siendo tentados me refiero a una nueva naturaleza la cual es una experiencia única y para siempre como la muerte de Jesús una vez y para siempre como la resurrección de Jesús está a la diestra del Todopoderoso y viene por nosotros ¿cuántos creen en eso? Amén Él le decía cómo habría de ser del rescate la muerte del Señor Jesús le decía en el versículo 21 de Mateo 16 utilizo el término ahí de Reina Valera es necesario que vaya a Jerusalén padecer padecer por manos de los ancianos lo escriba las autoridades los fariseos padecer morir y resucitar al tercer día en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 23 muestra cómo al Señor lo acusaron falsamente del versículo 1 al 2 muestra cómo Él fue juzgado ilegalmente según lo que la ley misma dictaminaba por el Sanedrín aunque Él se sujetaba porque el Sanedrín era era en ese tiempo que era la casa de Dios era el gobierno habíamos hablado el miércoles anterior cuando el sumo sacerdote le conjura o sea le dice esto que vas a decir es bajo juramento el Señor nunca había mentido pero era el testimonio que se iba a manifestar en favor de los oídos de aquellos pero la Biblia dice que el hombre sin Dios es como el áspis una serpiente que siendo sorda tapa sus oídos eres el hijo de Dios tú lo has dicho y se rasgaba su vestidura diciendo que Él había blasfemado pero era un evento que estaba ya revelado pero que en ese entonces se estaba consumando era la gloria de Dios misma manifestándose en medio de una injusticia que se sucedía para legalidad sin vecinos de locura para el que se pierde pero poder de Dios para los que nos salvamos no podían ser juzgados de noche y podemos ver toda la forma de como ellos irrumpieron o ellos mismos incumplieron las normativas de la ley en relación a un juicio ellos se burlaron en el marco capítulo 15 en el versículo 31 vemos que se burlan los soldados romanos y se burlan también los principales sacerdotes en Lucas 23 capítulo 23 versículo 35 vemos que también el pueblo judío la multitud se burlaba de Él meneaba la cabeza reprobaba aquel que había dicho Osana Osana bendito el que viene en el nombre del Señor aquel que este mismo pueblo decía este enseña como quien tiene autoridad aquel que en multitud de a miles era alimentada se burlaban la revelación lo que estaba escrito se estaba cumpliendo hermanos así como el creyente no puede resistir así también el incrédulo no puede resistir cumplirá lo que nació para hacer puede chocar pero para mí revelación que me inspira en confianza y en dependencia mientras los eventos se van consumando tienen que estar al tanto de lo que acontece en Israel hay alguien que sabe lo que está pasando el reloj de en este tiempo lo torturaron Lucas 22 versículo 64 dice que le vetaban sus ojos y se burlaban golpeándole profetizaba quien es el que te golpeó se burlaban lo golpeaban lo abofeteaban en Juan 18 22 en Mateo 26 dice que le escupía al rey de la gloria y lo golpeaban en el 27 del mismo evangelio de Mateo versículo 26 y él fue asotado en el 27 versículo 29 coronado con espinas la revelación que había recibido Isaías se estaba consumando ¿quién leyó Isaías 53 ya? ¿hay alguien que leyó Isaías 53? bueno más fácil ¿quién no leyó Isaías 53? abrí tu biblia ahora o escuchá para los que no trajeron ni la pasión de Cristo no vieron la película de Mel Gibson ahí comienza la película hablando de Isaías 53 y da un dato histórico 700 años antes de Cristo el profeta estaba recibiendo la revelación progresiva la que se estaba consumando en ese evento que les acababa de narrar en los evangelios dice la palabra de Dios ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Juan lo dice de esta manera a los suyos vino y no los recibieron cuesta ¿verdad? pero debería darnos temor de Dios para salvación y vida eterna ¿en qué sentido digo cuesta? los actores que en medio de la trama son servidores de la oscuridad están preestablecidos pero ¿quién dice quién se va al infierno o al cielo? ¿yo? ¿un pastor? ¿un papa? ¿o más bien no te llama el Espíritu Santo para arrepentimiento para entenderte amado desde antes de la fundación del mundo y con un alto precio para tu rescate para que tenga sentido y el resto de tu existencia los reverencias al rescate y a tu salvador con tu obediencia si no pues esto es una religión falsa otra vez donde decimos acá aleluya y todo eso y salimos y tenemos una vida disoluta y nos acostumbramos nos acostumbramos nos acostumbramos a desobedecer a Dios y después decimos Dios no me escucha Dios no me habla ¿quién oirá este anuncio? ¿y sobre quién? ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿subirá con el remedio delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? lo veremos más sin atractivo para que lo deseemos ya sus discípulos miraban desde lejos ya sus discípulos hasta sus seguidores lo habían abandonado despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos versículo 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones la herida de Jesús es tu libertad se rompen todas cadenas de rebeldía porque herido fue él por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él si no estás en paz estás viviendo con tus pensamientos consecuentemente con tu corazón apartado apartada de la rebelación no es que vamos a ser gente enajenada que no entendemos el dolor que se está dando estamos llorando mucho estamos despidiendo a nuestros seres amados pero nuestro llanto no es como la gente que no tiene esperanza nuestro llanto no es de amargura ni de separación eterna porque llevó nuestras enfermedades ya no habrá enfermedades no habrá ni tristeza ni dolor en aquel día que es nuestra bendita esperanza y el lugar donde nos reencontraremos molido fue por nuestro pecado el castigo de nuestra paz que es nuestra reconciliación con Dios porque para eso se manifestó el hijo del hombre para deshacer las obras del diablo en la casa de saqueo él dice estas palabras para esto he venido decía Jesús para buscar y salvar lo que se había perdido y continúa diciendo y por su llaga fuimos nosotros jurados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová el Dios eterno el Dios viviente su Padre mismo cargó en él el pecado de todos nosotros es cuestión de que vos te sientas incluido en el todo a nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca que sorprendente como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará a que se refiere a que él no vino a casarse aquí como hombre ni a tener hijos como varón terrenal y hay por ahí algún mesías por ejemplo la septamun que dice que ese es el verdadero mesías que fue porque tuvo hijos es cuestión de leer un poquitito nomás la Biblia hermanos para entender que el linaje del Señor no es un linaje meramente carnal lo vamos a leer pero hay un hombre histórico que es también hombre espiritual y que por medio de este sacrificio como cual dolor de una mujer en parto engendra un nuevo un nuevo linaje de hombres y mujeres espirituales que aunque viven en su carne aún heredarán un cuerpo espiritual por juicio fue quitado y su boca perdón fue quitado y su generación quien la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes se refiere literalmente a su vida terrenal y que no tuvo hijos y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en la muerte recuerdan el ladrón bueno y el ladrón malo ustedes saben que hasta los ladrones se burlaban los dos así dice la Biblia eran al tiempo para leer todo y nosotros éramos burladores porque uno de esos dos se salvó cuando reconoció que este era sin mancha y que ellos si tenían mancha y que la esperanza era que la sangre de aquel sin mancha cubriese la mancha suya acuérdate de mi cuando vengas en tu reino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso le respondí a Jesús a aquel que minutos antes se burlaba de él aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el linaje vivirá por largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad desde ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores Padre perdónalos porque no saben lo que hacen es la revelación progresiva que se estaba consumando en la persona de Jesús hace dos mil años atrás y Juan lo decía de esta manera Dios no envió a su hijo para condenar al mundo porque de tal manera Juan 3.16 amó Dios que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo por él y el siguiente versículo dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios ¿crees? ¿crees en su muerte y resurrección? ¿creen ahí lo que están escuchando este mensaje en la muerte y resurrección? Jesús no solamente es persona histórica aunque históricamente hay muchos otros escritos que puedan hablar y estos escritos aclaró bien aclaró bien no los vamos a poner a la altura de la Biblia hermano pero por dar un ejemplo nada más Flavio Josefo en su obra Las Antigüedades de los Judíos él habla desde el inicio hasta los 70 después de Cristo que fue el tiempo que a él le tocó vivir él estuvo en la diáspora él estuvo en la destrucción de Jerusalén al principio estuvo obviamente a favor de su pueblo y comandó las tropas de su pueblo pero cayó preso y bueno él anunciaba al emperador romano antes que lo sea que él habría de ser el siguiente emperador y cuando esto se consuma él ocupa un cargo de preponderancia al punto que casi lo ponen tipo como familia le cambian su nombre pero él continúa escribiendo y en medio de sus escritos en relación al pueblo judío él habla de Jesús habla de su piedad habla de su sabiduría habla de su muerte hermano de Poncio Pilatos él no era judío Flavio José habla que sus seguidores no dejaron sus enseñanzas y que confesaban que lo habían visto que había necesitado el tercer día habla de Juan el Bautista en los días habla del hermano del Señor de Jacobo que fue por el mismo Sanedrín que había condenado años antes a su maestro y salvador el mismo Sanedrín le condenaba a muerte a él y a otros seguidores de Jesús hay una persona histórica ¿cuál es tu opinión? ¿el profeta? ¿qué tal religión? ¿qué es un buen hombre? ¿qué es un buen hombre? ¿qué es un buen hombre? ¿pueden pasar por favor los de la alabanza? Jesús se le aparece resucitado a María Magdalena me llama la atención justo una mujer y otra vez una mujer que dice la Biblia que se le expulsó siete espíritus inmundo. Encima en el contexto sociocultural de aquel entonces, la mujer no tenía voz delante de un tribunal, tenía que ser un hombre. Occidente tiene reivindicaciones con las mujeres como no tiene en otros lados y cómo se ve el pecado en contra de la gente, ¿verdad? En contra de la profesión de fe que les reivindicó, porque no creen en la revelación que se encarnó. Se le aparece el siguiente grupo o otro grupo de mujeres. Después hay otras apariciones del Señor resucitado en Lucas 24, camino a Maús, a unos discípulos. Con Pedro se encuentra en el capítulo 24 también de Lucas. En Juan aparece en el aposento alto sin Tomás. Y después, unos versículos después, hace una segunda aparición en el aposento alto ya con Tomás presente. Y ustedes saben, yo no voy a creer si no toco, no meto mi mano en su costado y todo eso. Y se pronuncia la declaración más gloriosa de los apóstoles. La gente le tiene a Tomás como el apóstol incrédulo. Pero yo prefiero recordar, según lo que gestó Jesús en su vida. Ojalá la gente te recuerde, no por tus fracasos, especialmente en tu familia, sino por lo que Jesús gestó en tu vida. Y en Tomás, Él gestó la declaración más gloriosa cuando se le aparece. Él dice, mi Señor y mi Dios. No hay otra declaración igual en la Biblia. Hablan de la Deidad. Hablan de su señorío. Por todos lados los vamos a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos cómo viene en su señorío. Pero después de su experiencia, Tomás, con el verbo hecho carne, resucitado, Él dijo, mi Señor y mi Dios. Esa es parte de tu revelación. Él también tiene que ser tu Señor y tu Dios. Y bueno, se le aparece ahí a los apóstoles, según la carta de los Corintios, capítulo 15, y a más de 500 personas. Esta revelación y el Salvador, la Biblia y Jesús son uno. No podemos separar la salvación de Jesús. No podemos separar a Jesús de la Biblia. No podemos predicar un Jesús que no se sujete a la Biblia. Y no podemos esperar salvación en genuina, en la vida de las personas, si predicamos otro Jesús y no al de la Biblia. La revelación y el Salvador son uno. Y termino con esa porción de la Biblia que lo describe, donde Juan dice en relación a Él, pueden ir, por favor, este pasaje por lo menos quiero abrir antes de terminar y cantar una canción que le adora al Señor. Y con tu entendimiento edificado en la verdad, puedas abrir tu boca con certeza. Y que en medida que pronuncies las porciones de tu eternidad, sujetando tu boca a la verdad bíblica, te has ministrado, ministrada, seas inflado en fe. Para que puedas ordenar los montes que se arranquen. No vivas una vida limitada, como si fuese que nuestro Señor no resucitó. La tumba estaba así. Juan dice en relación a este nuestro Señor, Él es el Logos, ¿saben? El Logos es la palabra, es el verbo. El Logos dice que existió eternamente con Dios, existió como Dios, el Hijo, eternamente con el Padre. Y este Logos es el Dios mismo creador de todas las cosas. En el primer capítulo de Juan, eso es del versículo 1 al 3, lo pueden leer. Pero quiero leer contigo el 14. Este Logos, esta revelación escrita. Porque venían las experiencias a los hombres escogidos de Dios y las escribieron. Esta revelación fue hecha carne y habitó entre nosotros. En su carta Juan dice, nosotros le tocamos, nosotros comimos, nosotros les hablamos a ustedes, les escribimos nuestra experiencia con Él. y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la transfiguración. Juan está muy presente ahí. Él no cuenta de algo que le comentaron. Vi, me impactó y escribí. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación venía sobre las personas escogidas y éstas las escribían como sus experiencias con el Dios de su salvación. Hoy, vos y yo, nosotros los creyentes tenemos lo escrito como que se invirtieron los eventos. Experiencia se escribió. Hoy, vos y yo, los llamados a vida eterna y salvación tenemos lo escrito para experimentar al Dios salvador para conocer nuestra salvación ser una nueva criatura y poder cantar con el entendimiento y con todo el corazón tú y yo soy Señor hasta el final de mi día. Nos ponemos en pie, por favor. Le cantamos a nuestro Señor. Nos unimos en canción. Nos unimos en el mismo espíritu. Nos unimos en el mismo pensar. Nos unimos a Abel allá cuando sacrificaba el cordel. A Dan y Eva cuando eran vestidos con la piel de aquel animal. Nos unimos a Isaías nos unimos a Malaquías que decía que había de vendir el profeta Elías. Nos unimos al de Elías que dijo ahí el Cordero de Dios a Juan el Bautista. Nos unimos a Pedro a Juan y a Jacobo. Nos unimos. Tenemos acceso. Decirle al que está a tu lado vos tenés acceso al lugar santísimo. Tu bienaventuranza decirle tu bienaventuranza es mayor que la de Tomás. Sí, mayor de aquel que dijo la declaración más grande porque vos sin ver sin ver decirle por favor vos sin ver experimentaste el Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!